qué tal amigos buenos días 17 de enero de este realmente comenzado recientemente comenzado año 2019 hoy dedicamos el programa al cermi con el nombre de inclusión en clave de derechos programa inclusión en clave de derechos como saben ustedes el comité español de representantes de personas con discapacidad de castilla la mancha cermi castilla la mancha y el grupo multimedia de comunicación la cerca llegaron el año pasado el año 2018 a un acuerdo de colaboración por el que se pusieron en marcha una serie de programas que están siendo producidos y emitidos a través de la plataforma multimedia de esta casa y por lo que están pasando como protagonistas los diferentes colectivos y entidades integrados en el propio cermi regional el grupo multimedia de comunicación la cerca reitera así durante su 20 aniversario su firme compromiso por visibilizar la realidad social de diferentes colectivos en este caso de la mano del cermi regional de castilla la mancha como decimos un acuerdo bilateral socialmente fundamental para abordar la inclusión en clave de derechos el objetivo de estos espacios que se van desarrollando bajo una periodicidad quincenal a lo largo del tiempo más o menos y que llevan por nombre tal y como han podido ver en la cabecera de este primer programa inclusión en clave de derechos primer programa de este año 2019 es el ir trasladando al público las diferentes realidades sociales de estos colectivos con el fin último de ser una herramienta útil en pro de alcanzar juntos una verdadera inclusión a todos los niveles para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad hoy particularmente 17 de enero como digo vamos a hablar del trastorno del espectro del autismo llamado de manera resumida tea y para eso tenemos a tres personas responsables de otras tantas entidades que ya pasó a presentar susana hernández gerente de la federación de autismo de castilla la mancha susana gracias por estar aquí con nosotros buenos días un placer buenos días césar jiménez responsable de acción territorial de caixabán en castilla la mancha y extremadura igualmente de césar muchísimas gracias por estar aquí y inocente jiménez el raíz presidente de la asociación desarrollo autismo de albacete muchísimas gracias a los tres por estar aquí esperemos que estéis tranquilos relajados por cierto como se os ha dado el viaje venís todos de bueno tú no inocente desde aquí desde la casa vosotros también sois de la casa venís habéis venido de nave en el tren convencional en el coche y que bien el viaje cuando de niebla pero bien oye vamos a hablar como decíamos del trastorno del espectro del autismo del tea y de estos colectivos que son ellos los representantes siempre bajo el prisma y el paraguas de determinadas entidades financieras institucionales como es el caso de la obra social de castilla la mancha que con su respaldo financiero pues contribuye a hacer la vida mejor de estas personas que sufren estos trastornos pero antes de nada me gustaría que pues tanto o bien susana o bien inocentes nos dijeréis para que todos nuestros oyentes sepan de qué va todo esto que es el trastorno del espectro del autismo de a susana qué es esto ya empezamos un poquito a desarrollar los distintos temas que es porque estamos aquí ahora mismo haciendo este programa pues estamos aquí por muchas cosas yo vuelvo a reiterar de verdad las gracias porque buenos espacios como este yo creo que acercan más a todo el mundo en este caso el trastorno del espectro del autismo llega la gente la gente sabe no solamente lo que lo que es sino también qué es lo que qué es lo que se hace el trastorno respecto del autismo es un trastorno de origen un trastorno del desarrollo vale y principalmente bueno pues ahí hay varias áreas en las que en las que afecta a nivel de a nivel de comunicación a nivel a nivel psicológico y bueno es una cosa que imagino que también también inocente entrará entrará a ver porque una de las cosas importantes para tan para poder entender el caso en el aspecto del autismo no solamente saber cuáles son las características del TEA sino saber cuáles son las necesidades quizás es una forma también de acercar y de dar a conocer lo que realmente es el TEA si por eso está la propia federación y las distintas asociaciones que componen esa federación pero bueno como pincelada entrante me parece bien Susana Inocente tú eres el como hemos dicho presidente de la asociación de desarrollo autismo de Albacete una de las asociaciones que forman la federación de Albacete y no sé si la más veterana del tiempo no no otra de la más veterana que es de Ciudad Real en la federación estamos de las más veteranas sí de las más veteranas sí yo creo que bueno en la que lo que es en la región la segunda y estamos seis ahora mismo una por provincia salvo de Ciudad Real que tiene dos tiene Teatalavera que se incorporó recientemente entonces somos seis una por provincia y bueno pues también estamos luego lo que es la federación que no desarrollará también Susana integrados luego a nivel nacional en el confederato para que no se nos enfade nadie o digan que se nos ha olvidado las entidades provinciales que forman la federación de autismo de Castilla Mancha son vosotros me rectificáis si me equivoco son APANAC Asociación de Padres de Niños Autistas de Guadalajara APACU Asociación Provincial de Autismo y otros Trastornos del Neurodesarrollo de Cuenca la Desarrollo Asociación de Desarrollo Autismo de Albacete APAT Asociación de Personas con Autismo de Toledo AUTRADE Asociación Regional de Afectados de Autismo y otros Trastornos del Desarrollo de Ciudad Real y TEA Talavera Trastorno del Experto Autista de Talavera de la Arena como sabemos todos en Toledo pues estas son todas las que están lo digo como como sé que todos nos van a ver que sepamos que no se nos ha olvidado nadie y además dejo el espacio abierto para que aparte de que hoy está una representante de la federación y un y el presidente de la asociación de una de las asociaciones que están en Albacete dejo el espacio abierto para que todas aquellas personas representantes de otras tantas entidades de otros colectivos del resto de la región Susana si tú quieres en otro programa vengan por aquí y nosotros seguimos hablando de esas también asociaciones que no son de Albacete porque esto es evidentemente no solamente porque porque sea internet llega a todo el mundo sino que nosotros nuestra proyección es implicar a todos aquellos agentes sociales de todo tipo de toda la región perfecto bueno decíamos decimos y repetiremos varias veces a lo largo de este programa que una de las piezas claves es la el tema de la financiación de cómo se sustenta a nivel económico estas entidades evidentemente de manera institucional con apoyo de la junta de comunidad de castellamancha particularmente hablaremos ahora de ello y también de manera especial de una de las entidades que hoy nos representan que es la obra social de CaixaBank donde tenemos aquí a nuestro amigo César Jiménez bueno César es tu turno el hombre no que dice yo poquito y tal y cual porque yo a lo que realmente la importancia que yo le quiero dar cosa que te honra es al a las personas que tienen este trastorno del experto del autismo y a los responsables de las distintas federaciones asociaciones pero evidentemente la obra social de Caixa es una es una de las de las entidades representantes de referencia a nivel nacional de apoyo a este tipo de instituciones bueno pues ponlo en valor también es justo y necesario por supuesto desde luego la primera obra social de España llevamos muchos años superando los 500 millones de euros en presupuesto de obra social con lo cual si el valor tiene mucho valor en todos los sentidos lo que nosotros queremos es siempre en estos en este sentido de con las asociaciones locales es llegar lo más descentralizadamente posible a ayudar a las asociaciones en sus necesidades lo más próximo posible no en grandes proyectos que también los tenemos desde fundación sino en ayudas económicas para proyectos puntuales que tienen las asociaciones pues dentro de esta federación pues tenemos en cuenca en toledo en albacete colaboramos con ellos y nos presentan un proyecto y inocente nos dicen pues vamos a reformar nuestra sede nos dan un presupuesto y nosotros con la obra social lo que hacemos es financiar esa esa obra también colaboramos mucho con los voluntarios tenemos una red de voluntarios en castilla la mancha 424 voluntarios de caixa bank que hacemos muchas actividades con estas asociaciones nosotros en toledo con apat tenemos mucha vinculación y los hemos ido a terapias de montar a caballo hemos sido actividades con con ellos y la verdad que es muy gratificante cuando como voluntario vas y y ayudas y la verdad que estos chicos dan mucho trabajo porque algunos se mueven mucho te hacen estar muy tenso pero cuando llegas a casa te da una satisfacción tremenda el de lo que has hecho de lo que y de lo de donde vienes no lo hemos de entender antes de entrar a este plató de televisión para hacer este programa que yo creo que la que la caixa es de las pocas no sé si casi la única entidad financiera en españa no sé si diría bien vosotros me corregiréis que realmente lo que hace es humanizar el sector financiero y bancario con esta obra social y la gente eso yo creo que lo aprecia césar sí es decir el hecho de que haya haya vida más allá de las finanzas de la economía de los grandes bloques financieros yo creo que es muy importante si me permite estoy a decir una frase de francés moragas que fue el fundador de la caixa hace porque este año celebramos su 150 cumpleaños de su nacimiento y en una frase suya que a mí me gusta mucho es de las personas en el corazón el trabajo en la cabeza lo dice lo decían pero al final lo decía al revés pero se puede dar la vuelta primero las personas en el corazón y el trabajo en la cabeza simplemente como pincelada para que sepan ustedes por ejemplo en la provincia de albacete la obra social la caixa destinó el año pasado más de 35.000 euros a dos proyectos sociales en la provincia de albacete que yo le voy a resumir simplemente por poner en valor lo que estos señores están haciendo el programa de ayudas a proyectos e iniciativas sociales invirtió el pasado año digo 2018 18,5 millones de euros en la mejora de la calidad de vida de 263 109 personas en toda españa en situación o riesgo de vulnerabilidad el año 2009 la obra social la caixa va a continuar apoyando las líneas de ayuda a entidades sociales y abres y convocatorias para la promoción de la autonomía personal y atención al y atención al envejecimiento la discapacidad y a la enfermedad además las demás convocatorias van destinadas a la lucha contra la pobreza infantil exclusión social viviendas temporales de inclusión social igualmente insensión sociolaboral intercultural interculturalidad y asociación social en el ámbito rural cosa que es muy importante el presidente vuestro césar de la fundación bancaria la caixa y siro fine fine es señaló que la inclusión social y la igualdad de oportunidades continúan siendo el principal como he dicho antes objetivo que comparten la entidad y los colectivos sociales que impulsan estos proyectos enhorabuena por ser como se es sois y hacéis y hacer lo que estéis haciendo bueno cuáles son hablamos del seguimos con el trastorno del espectro del autismo del tea qué características principales desarrolláis hacéis dentro del trastorno del espectro autista yo he visto en vuestra página web que habláis por ejemplo dice las personas con tea presenta en mayor o menor medida déficit en la comunicación del lenguaje déficit en la interacción social hablar un poquito de todo esto para para saber continuar con qué estamos hablando desde de esta situación del tea pues ambas son realmente dos áreas en las que efectivamente sí ahí ahí hay un amplio espectro por eso además también siempre hablamos de trastorno de trastorno respecto del autismo partimos de la base de que dos personas diagnosticadas de tea pueden presentar en mayor o menor grado el trastorno entonces ya de por sí son diferentes no hay dos personas con te a que sean iguales ya digo aunque aunque tengan aunque tengan el diagnóstico tanto el tema de la comunicación como la interacción social son cosas que que afectan en el día a día y además afectan en el día a día en los distintos ciclos vitales vale desde que el niño a lo mejor están está 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 en el colegio vale pues la mejor no no poder verbalizar obtener un déficit de interacción social con el resto de compañeros pues bueno pues eso puede conllevar a lo mejor una bueno los primeros tres para él y angustia para él vale lo mismo ocurre pues cuando cuando el niño crece cuando a lo mejor comienza 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 a trabajar o sea son son dos cosas que le van a influir allá donde vaya vale por eso nosotros muchas veces hacemos hacemos tanto hincapié igual que hacemos hincapié en la heterogeneidad del trastorno en el hecho de que no hay dos personas iguales yo por mi parte y como padre pues también digamos que tengo digamos una visión muy muy cercana a lo que es el trastorno del espectro del autismo muy real claro lo primero que hay que decir es que el autismo es un trastorno de origen neuronal como bien decía anteriormente susana que aparece en todas las capas de la sociedad en todas las capas de la sociedad es algo a lo que actualmente no hay ningún fármaco es importante decirlo porque luego salen las pseudo remedios estos que salen por la tele y lo que hacen es perjudicar a mí que esté demostrado lo que funciona son el trabajo diario con los especialistas pues a través de sus terapias a través de la formación a través de insistir en un entrenamiento esto es como si fuera un equipo de fútbol donde van a lograr mejores resultados aquellos que cuanto antes empiezan a trabajar y etcétera signos que se pueden ver pues yo desde mi experiencia personal te puedo decir que nosotros pensábamos que mi hijo al principio pues no sabes si es sordo porque te intentas llamarle la atención y no como que no te escucha así que te escucha que no es eso pero para determinarlo a partir de los 18 meses que cuando se puede detectar más o menos como que no prestan atención como digamos no no hacen la misma respuesta que sus hermanos porque claro el tema de los padres cuando has tenido más hijos pues a esta edad su hermano pues se reía trataba de llamarte la atención te dirigías a él no ellos no están como digamos en una especie especie que también hay que luchar contra esto porque tampoco es que estén aislados sino que vamos a ver yo siempre cuando en las entrevistas y me tengo que hablar de lo que es el tema del autismo siempre lo digo de la misma manera porque creo que se entiende bien ellos tienen códigos diferentes vosotros que son especialistas en comunicación ellos la realidad del mundo bueno pues tiene unos códigos en los que la comunicación pues está supedita pues a estos códigos a que yo me fijo cuando te estoy hablando a los ojos ellos generalmente no se están así y tú crees que no te están prestando sí porque la atención no solamente visual y atención auditiva es decir tienen códigos distintos de interpretar lo que me estás comunicando tienen un código distinto que es lo que les hace pues especiales en este tema su lo tienen que que digamos a haber como digo descodificar pero con sus códigos que son distintos a los nuestros lo cual generalmente tarda más tiempo y luego su respuesta la tienen que volver a codificar y mandártela a ti para que hay una comunicación es un feedback que se llama exactamente claro cuál es el problema que como sus códigos su descodificadores no son los mismos que los nuestros hay donde viene el problema de la comunicación y a veces pensamos que es que o no te atienden o están en su mundo viven en una burbuja no tienen sentimientos muy interesante todo todo esto es falso simplemente son personas que ya digo decodifican de una manera diferente a la información la elaboran su respuesta con sus propios códigos y te la transmiten yo sé que saberlo interpretar exactamente por eso importantísimo importantísimo los profesionales que trabajan con ellos y cuanto más especializados mejor porque los propios padres no somos especialistas en esto tú estás viendo que un chiquillo no te atiende pues claro y te empieza a venir esa ese nerviosismo esta cosa no se desarrolla bien no se relaciona bien con sus niños de su misma edad digamos tienen un problema también que es que son digamos como poco creativos en el juego les tienes que ayudar mucho es decir todas estas técnicas a través de las terapias que se van dando las distintas asociaciones es de alguna manera como se va trabajando con ellos digamos entrenándolos pero tan importante es trabajar con ellos como con todo el entorno familiar de amigos etcétera etcétera porque en definitiva y la comunicación es lo que te da aquello para poder que ellos te entiendan y tú tener la paciencia para escucharlos de hecho uno de los uno de los grandes mitos vale y flacos favoritos ya los tres cuando queráis en la tertulia estaba ilustrándome me ha encantado la explicación porque yo creo que lo has hecho lo has explicado de una manera que lo entendemos todos y yo he ido a veces con niños a hacer voluntariado pero si me hubiese hablado contigo así hubiese reaccionado a lo mejor de otra manera hubiese conectado un poco mejor muchas veces el lenguaje clarifica mucho determinadas situaciones tan compleja como esta susana y lo que os quería decir bueno pues al hilo de lo que comentan inocentes uno uno de los mitos precisamente del autismo es cuando se dice y esto por falta de desconocimiento o sea por por desconocimiento total por falta de conocimiento del trastorno es que ellos están en su mundo eso no es real y de verdad que flaco favor nos hace al colectivo y no solamente al colectivo sino a las personas que tienen que estar con ellos día a día y luego también creo que que no nos hace o no nos ayuda en nada pues hay muchas películas hay series ahí hay muchos sitios donde se habla de personas con autismo y realmente son pocos representativas del colectivo de personas con TEA quien no ha visto la película por ejemplo reyman vale bueno la verdad que de unos años a esta parte es verdad que incluso alguno ha protagonizado series además de bueno con una de bruce bull bull claro efectivamente vale entonces bueno las hay que sí que películas y series ya digo que sí que representan con mayor o menor fidelidad la persona con TEA pero otras de verdad que flaco favor nos hace entonces todo este tipo de cosas creo que sí que acercan realmente a la gente a saber lo que es el TEA lo que sí he visto evidentemente sin entender qué duda cabe pero lo que sí he visto es que estas estas personas son muy fáciles de convencer en el cariño en los sentimientos se apegan muy bien a eso eso es así o no es así claro vamos a ver uno de los aspectos que definen a estas personas es que ellos a ver son totalmente transparentes no mienten nunca siempre te van a decir la verdad y en este mundo donde tan la imagen vale tanto y a veces deformada claro no estamos preparados incluso es decir oiga yo para tantas sinceridades claro si a mí viene una persona con el trastorno del espectro del autismo y me dice oye inocente resulta que eres feo y además eres alto probablemente es que me está diciendo la verdad digamos que socialmente pues ya es dificultoso entonces pero ellos son totalmente sinceros por eso tienen muchos problemas sobre todo en el tema de la pubertad y la transición desde que son niños a la vida adulta porque bueno todos sabemos que el tema hormonal se dispara etcétera las risitas las bromas etcétera ellos son incapaces de entender un chiste que normalmente llevan el doble sentido porque son literales es decir tú le dices oye que que no sé que quita la calefacción que es que estoy a punto de hervir y se piensa que es que va a servir de verdad como si metes el huevo en la olla es decir oiga cuidado las cosas a ver cómo se le habla son totalmente literales por eso y es una cosa de las que hay que saber y conocer luego también tienen otro rasgo que es que así como en otros ejemplos del tema de las personas con down los veis a ellos no ellos digamos en la apariencia es totalmente normal como decía la apariencia física física como también yo esto hay que resaltarlo porque mucha gente no lo sabe toda toda la población conocemos alguna persona como mínimo uno con autismo hay una proporción que está en un aproximadamente los últimos estudios están barajando entre 68 personas o por ahí en edad escolar que tienen algún rasgo o del espectro del autismo que ocurre que lógicamente es un abanico tenemos desde los muy afectados hasta los asperger como decía antes reyman susana pone el ejemplo donde tienen una capacidad intelectual altísima y muy buena la cual hay que aprovechar luego para el empleo hablaremos de eso pero resulta que claro en acciones básicas de la vida diaria donde por normalmente aprendemos por imitación es donde tiene problemas una persona con el espectro del autismo pues resulta que puede ser ahora invierno y salir a la calle en mangas de camisa camisa corta ahí es el problema a la hora de vestirse a la hora de programarse y saber que tiene que llegar aquí presentarse buenos días las cosas más simples normas básicas que son implícitas si ellos ellos hay que verbalizarse las nosotros a lo mejor como dice muy bien inocente sabemos qué ropa vestir en cada momento que decir en cada momento ellos sabe hay que hay que igual que estructurarles por ejemplo el espacio explicarles pues vamos a hacer esta actividad pues ahora vamos a hablar con tal de tal hora a tal hora o sea todo todo se tiene que estructurar y decir cómo deben hacer lo que deben hacer pues hay muchas cosas que son normas implícitas de la sociedad que a nosotros no se nos para 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 explicar ellos sí para aquellas familias para aquellas personas conocidos amigos que tengan algún algún pariente con con ésta con estos trastornos como vosotros llamáis como como se se detecta desde el primer momento cuando un niño tiene una niña tiene este tipo de trastorno como se suele detectar en las familias con como que que recomendaríais vosotros a la hora de de determinar qué o de pensar que alguien puede tener este tipo de trastornos que qué recomendaciones deliris a la familia para al final de diagnosticar que si tiene este trastorno y en base a eso donde como que tiene que hacer generalmente generalmente siempre es en el seno familiar donde donde se detecta las primeras señales de alerta inocente antes comentaba alguna por ejemplo pues el hablar el no tener esa interacción visual o hablar con el niño y no girar la cabeza no hacer que está sordo efectivamente parecer que está sordo el no señalizar lo que cuando algo quiere que es muy típico de los niños también pequeños generalmente siempre es en el seno familiar el problema que tenemos y aquí ya pasó de lo que es meramente la descripción a una acción que quedó un poco reivindicativa por parte del colectivo al que representamos y es el hecho de que por ejemplo siempre estamos porque lo detectamos o sea no es una reivindicación gratuita detectamos que generalmente el diagnóstico no se hace de la forma tan precoz como sería necesario o sea la mayor parte de las familias digo la mayor no voy a decir el cien por cien pero la mayor parte de las familias pues bueno pues detectan estas señales de alerta en su día a día con en el trato con el niño van al pediatra vale y el pediatra normaliza la situación es decir bueno ya hablará ya caminará ya responderá de esta manera entonces bueno pasan meses que son preciosos preciosos en el sentido de que son es un periodo muy importante en el que cuanto más tardemos en aplicar la atención temprana una intervención individualizada en función de las necesidades del niño pues vamos que flaco favor y vuelva a repetir otra vez la expresión entonces eso es lo que lo que tenemos reivindicación añadida a esto que nosotros detectamos y que en castilla la mancha no será que se hagan protocolos que se hagan protocolos de detección precoz es decir que en el control del niño sano con 18 y con 24 meses la consejería de sanidad en este caso establezca sus protocolos no se va a dar un diagnóstico pero sí que se van a detectar las señales de alerta que pueden dar lugar a una posterior intervención bien sea dar un diagnóstico con lo cual a lo mejor probablemente necesiten derivar a sitios específicos porque los diagnósticos tampoco se dan desde la administración pública que eso es otro de los problemas de los hándicaps donde que encontramos generalmente hay derivaciones o hay asesoramiento una vez que se han detectado esas señales de alerta entonces por un lado tenemos falta de protocolo vale y por otro lado falta de diagnóstico precoz para pues para anticipar luego una para prescribir la intervención necesaria esas demandas que veo que hoy en día no están todavía porque por eso las estáis demandando esa falta de protocolo por ejemplo vosotros las habéis puesto ya en valor y en conocimiento de las instituciones totalmente y os dicen el que si a ver yo creo que que hay una apertura importante por parte del gobierno ahora mismo regional de hecho ya nos hemos sentado con ellos hemos hablado de estos temas con la consejería de bienestar social no de sanidad pero con la consejería de sanidad y ellos por supuesto son conocedores han detectado el problema y bueno en estos momentos estamos estamos ahí de hecho tenemos por ejemplo con una de las direcciones generales de la consejería de sanidad ahora pues tenemos pendiente el poder hacer una escuela en el seno de una de una escuela de salud pública el poder hablar con esto o sea que realmente hay una relación bidireccional importante y un grado de permeabilidad creo que bastante importante por parte de la administración pero no sé es que el tiempo corre y es que el tiempo corre en nuestra contra entonces a lo mejor un año en la vida de un adulto no bueno es importante pero no es tan de vital importancia como puede ser en un niño y que os responde por cuestión de qué de dinero de infraestructuras de acuerdos políticos que os responde para que esto no sea donde se haya puesto en marcha hace años de infraestructura realmente no porque es un es más a nivel organizativo o sea es un es un tema de la gestión que no se pone en marcha ya porque porque no se ha puesto esto en marcha ya bueno pues porque implantar un protocolo no es sencillo implantar un protocolo no es sencillo pero no es una cuestión de dinero si vamos a ver yo un poco retomando al principio la pregunta y llegando hasta ahora si estás preguntando por ejemplo nosotros la primera detección como bien decía susana es en el entorno familiar pero también a nosotros pues ya después de 16 años que llevamos nosotros y la federación un poquito menos pero también tiempo y otras asociaciones nos derivan mucho desde educación los propios pediatras etcétera pero hay que hacer efectivamente como bien decía susana un protocolo porque no todos los sanitarios ni todos los educadores tienen el conocimiento para poder ver estas señales por lo tanto hay un esfuerzo importante que hacer en formación de los profesionales de la educación especialista y de la sanidad porque porque al final esto es el trastorno del espectro del autismo interviene en varias fases de la de la vida como es la sanitaria que ahora diré otra reivindicación sumando a la que bien decía susana de los protocolos y la reivindicación mía y antes que se me se me pase es que ya ya desde ya la junta de comunidades que es lo que nos compete de castilla la mancha deberían tratar el autismo en los presupuestos generales de la comunidad autónoma es decir oiga si yo tengo una persona por cada 68 68 70 en la población la cual el autismo le va a durar toda la vida estoy teniendo un problema a ver problema al final voy a tener una incidencia tal en la población que además me va a incidir en sanidad me va a incidir en educación me va a incidir en la vida adulta donde tengo que darle respuesta es que para eso me han votado los ciudadanos y estoy hablando en general y porque hay que contemplar los presupuestos porque es algo que pertenece toda la vida y yo creo que una sociedad se distingue avanzada cuanto mejor tratar las personas más vulnerables es decir vamos a ver hay que tener colegios todo el mundo nadie lo discute porque hay una educación que hay que dar a las personas o nos tenemos que dar que es importantísima hay una sanidad que debe de ser pues que abarque al 100% si es posible de toda la población y de la mejor calidad bueno pues este aspecto donde confluyen aspectos sanitarios porque estamos hablando del autismo pero claro son personas que tienen el autismo pero además tienen otras muchas cosas que tenemos los demás por ejemplo mi hijo que tiene 27 años empezó teniendo síndrome de west que eran unos ataques para que lo entendamos todos como de epilepsia pero luego tiene autismo y luego tiene un importante retraso mental y aquí me gustaría hacer un inciso también retraso mental médico y dificultades físicas derivadas pues de su poca movilidad etcétera es decir que los paquetes no sé quién lo decía antes no es solamente del autismo es decir y todo esto necesita un tratamiento que todos los años hay que estar ahí decía lo del retraso mental que hay que romper una barrera en el tema de los padres a ver las personas unos somos altos otros somos bajos unos somos rubios otros tenemos ojos a tú les voy a decir es una característica de la persona entonces que ningún padre tenga miedo que los hay los casos ni tengan ningún tema de que su hijo y los y como que los ocultan esto suele suceder hoy en día parece mentira que en 2019 todavía hay personas como que esto ocurre a mucho no quieren dar a conocer vamos a ver no pasa nada yo siempre y además lo hago porque bueno desde el primer momento hay que asumir a ver hay que pasar el trance eso está claro porque es un tema que además no hay nada que lo cure solamente el trabajo día a día insistiendo etcétera etcétera pero va porque bueno pues una vez pasa ese trance lo que hay que ponerse manos a la obra como decía susana cuanto antes esté la detección antes hay que empezar a trabajar con él para lo cual necesitamos a la y permíteme entonces y yo cuando voy por la calle con mi hijo que me asalto ya que yo claro y veo que a unos adolescentes unas o unos adolescentes o incluso mayor mayor disimula mejor la gente mayor pero los adolescentes no empiezan con las risitas y tal y con cuchichar y tú rápidamente cantas tal yo me acerco a ellos y le digo hola mira este miguel ángel mi mi hijo no habla bien son onomatopeya sobre todo y tal él tiene autismo el autismo tiene dificultad en la comunicación pero si di buenos días la gente ya se para él es que tiene autismo y tiene estas características explícaselo y a partir de ahí las risas desaparecen intentan ayudar en las cosas que tienen decir el tema del conocimiento de lo que es estas personas lo cual hoy estamos en un magnífico escaparate para que se sepa es fundamental y ningún miedo que a ver yo mañana puedo ser dependiente porque al salir a la calle o hasta ahora cuando salgamos del estudio tropezar y volverme dependiente es una persona es una característica de la persona nunca nunca te avergüences de que tu hijo tenga autismo no pasa nada es una característica y cualquier uno es rubio otro es alto y otro bajo pues estamos personas de todas alguien tiene culpa de ser excesivamente obeso todo lo que estás diciendo me parece fundamental y pero hay algo de manera particular que creo que se debe de subrayar y enfatizar y es casi con lo que has concluido esta intervención tuya ahora mismo y es que que todo el mundo sepa que en cualquier momento todos nos podemos ver en cualquier situación y eso es algo que si no somos conscientes de ello es complicado poderlo asumir y entender es decir pensar que un momento determinado salimos a la calle o acabamos como tú bien dicho el estudio tropezamos y que a paz pues no lo sé qué puede pasar pero que seamos conscientes bajo ese punto de vista y esa motivación de esa conciencia de que de que eso puede ocurrir yo creo que la cosa cambiaría y mucho no te parece me parece me lo subrayo totalmente hay veces que lo vemos lejos vemos que crees que eso le puede pasar a otro que no te va a pasar a ti o que ese niño no te van a hacer a ti si todos lo pensáramos un poco que son cosas que nos pueden pasar a todos como bien dices el nacimiento de un hijo un accidente de poder es que estamos en el riesgo está ahí en el momento eso es conveniente por eso nos haría un poco más sociables a todos y más humanos que nos haría ver que entre todos tenemos que remar juntos para ir pues estas barreras de comunicación que tienen por ejemplo estos chicos para ir salvándolas si todos damos un paso podemos comunicar mejor con ellos antes estaba diciendo hablando contigo césar de lo que de estas de estos 35.000 euros que habéis dedicado a los proyectos sociales a la provincia de la caixa continuó con ello de la obra social la caixa invirtió el año 2018 y ahora ya matizo un total de 36.190 euros en dos proyectos sociales en la provincia de albacete con el propósito de mejorar las condiciones de vida de aquellas personas en situación o mayor riesgo de una de vulnerabilidad y contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria la suma total de estas ayudas tuvo como beneficiar es en esta provincia de albacete a 315 personas a través de las seis convocatorias del programa de ayudas a personas de iniciativas sociales que convoca con carácter anual la obra social la caixa promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento a la discapacidad y a la enfermedad lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social viviendas para la inclusión social inserción sociolaboral interculturalidad y acción social y acción social en el ámbito rural en el conjunto de españa la inversión alcanzó los 18 como hemos dicho antes 18,5 millones de euros repartidos en 786 proyectos y más de 263 mil beneficiarios parece que datos de referencia y para que tomen ejemplo otras muchas entidades financieras porque se puede ganar dinero pero también contribuir al mejoramiento social de la población y nuestro compromiso continúa ya en los presupuestos de 2019 hemos aumentado algo todavía más el presupuesto superando siempre los 500 millones de euros y continuaremos porque esa es nuestra esa es nuestro alma gracias me gustaría hablar como sabéis lo sabéis porque seguramente lo sabéis bastante mejor digo a las personas responsables de la federación de autismo de castilla la mancha y de la asociación de desarrollo aquí en el bacete antes de ayer el martes día 15 de enero el gobierno de castilla la mancha publicó en el diario oficial de castilla la mancha el periodo de información del anteproyecto de ley del tercer sector social la ley del tercer sector social de castilla la mancha va a establecer el marco jurídico común para el conjunto de entidades que integran el tercer sector de la región en castilla la mancha hay en torno a 3.000 entidades registradas dentro del área de servicios sociales pero se creará un inventario público de las entidades del tercer sector con implantación y actividad en castilla la mancha el desarrollo de la ley manifiesta la junta de comunidad de castilla la mancha va a sentar las bases del futuro con ciento social que busca dar seguridad a los servicios públicos prestados por entidades sin ánimo de lucro y dotar de estabilidad al sector subprofesionales y lo que más importante sobre todo a los que vamos a los destinatarios de los servicios sociales hablamos de esta ley que os parece esta ley pros contras pegas todo muy bonito todo muy mal lo que queráis es vuestro turno es vuestra televisión son vuestras cámaras pues diga lo que diga todo el mundo pues ley yo no diría que necesaria yo diría que imprescindible vale imprescindible además por muchos por muchos motivos primero porque el tercer sector ahora mismo está dando lleva ya muchos años lleva ya muchas décadas dando una serie de servicios que la administración a la que la administración pública no llega entonces sacar una ley del tercer sector significa en primer lugar ponernos en bueno en primer en primer lugar definir quiénes somos tercer sector vale porque estamos acudiendo de unos años a esta parte a bueno pues la a la proliferación casi que me atrevería a decir de nuevas de nuevas empresas no digo entidades no lucrativas sino de empresas que vienen a prestar una serie de servicios claro a coste distinto al que podemos tener las entidades no lucrativas con una financiación 100% digamos por contraprestación de servicios al final lo tiene el usuario pero claro no sabemos tampoco la calidad entonces hay servicios que entendemos y en este caso pues la relación que hay entre el tercer sector de acción social y la administración es una especie de colaboración público privada es decir tenemos una financiación un grado de financiación o sea un porcentaje no no las entidades no lucrativas no no nos financiamos al 100% de la administración pública pero si tenemos un alto porcentaje de financiación pública y claro de esa forma también el usuario final debe tener la tranquilidad de que esa colaboración pública privada entre la administración en este caso y la y las entidades del tercer sector pues tiene un grado de calidad importante pero porque es esta ley a la pregunta primero de verdad por definir qué es el tercer sector y que no es el tercer sector en segundo lugar también para regularlo o sea hay que regular también los procesos de calidad es decir y aquí a lo mejor está mal que está mal que lo diga pero todos tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica es decir sabemos todos que estamos al 150% implicados con el colectivo con el que cada uno trabajamos pero nosotros tenemos que imponernos a nosotros mismos unos estándares de calidad vale muchas veces también es verdad e inocente lo va a decir lo va a decir vamos lo va a ratificar muchas veces el día a día nos puede entonces qué pasa que no es que no repara no es que nos reparemos en ciertas cosas pero sí que es verdad que el meta análisis que pudiésemos hacer de del servicio no se hace pero por falta de tiempo ya digo que no por falta de implicación entonces qué pasa que de alguna forma esto nos va nos va a ayudar nos va a ayudar a hacer ese 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 ejercicio vale de autoanálisis de cómo poder mejorar los servicios que ya tienen calidad pero como como podemos hacerlo y luego por otro lado es la base a falta de un desarrollo normativo por supuesto porque bueno esto es un anteproyecto estamos a falta de un desarrollo normativo pero sí que es sí que es totalmente cierto que nosotros necesitamos de cara a la estabilidad y a la sostenibilidad de nuestro sector de tercer sector necesitamos tener conciertos tenemos igual que existen los conciertos educativos necesitamos los conciertos sociales vale porque porque eso de alguna forma va a influir en lo que habla antes del cumplimiento de los estándares de calidad pero también nos va a dejar respirar porque porque a día de hoy la financiación es muy precaria y ya no digo sólo en concepto de cantidad sanos a nivel cuantitativo sino cualitativo por poner un ejemplo nosotros hacemos proyectos todos los años y nuestros proyectos tienen un periodo de caducidad del 1 de enero al 31 de diciembre cuando llega cuando llega el 30 de noviembre estamos todos ya que nos echamos a temblar porque no sabemos qué va a pasar al año próximo claro nosotros seguimos atendiendo a las personas no solamente seguimos atendiendo porque son todos proyectos de continuidad de un año para otro sino que encima la lista de usuarios cada vez se ve incrementada cada vez atendemos a más gente vale entonces algo normal entiendo por otra parte en el momento de que hay un crecimiento de la población efectivamente y luego además esos son unos procesos de concurrencia competitiva entonces tenemos por un lado la falta de estabilidad año tras año que son procesos de concurrencia competitiva muchas veces entre las propias entidades del mismo colectivo concurrimos cosa que es muy difícil de verdad de entender y de encajar y luego además nos vemos siempre a merced de los cambios políticos y eso no puede ser porque nuestros usuarios necesitan igual la atención temprana un gobierno un partido gobierno otro gobierno un color o tenga un ideario distinto otro color político entonces no lo entendemos nosotros no estamos politizadas somos entidades del tercer sector habéis sufrido perdona que haga especial hincapié en esto habéis sufrido esos cambios a la hora de unos cambios políticos concretamente en castellano encha sois conscientes lo habéis sufrido sí claro por supuesto en la pasada época te retomo un poco el tema lógicamente hubo hubo en yo me acuerdo en 2011 nosotros voy a hablar de nosotros que es lo que más conozco pero bueno es extensivo al resto de asociaciones cuando hablas de la pasada época te refieres a la época del partido urbular gobernando exacto copedal eso porque aquí nos gusta poner nombre ya eso quería decir nombre ya pillo perfectamente gracias tuvimos que hacer un ere porque lógicamente vamos a ver nosotros en nuestro trabajo diario pero 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 me estás diciendo que desde la fundación desarrollo la asociación de desarrollo tuvisteis que hacer un ere por falta de financiación seco lo iba a explicar ahora en lo que consistió porque aparte de hacer un ere antes de que tú lo expliques y yo diga lo que tenga que decir y descalifique a toda la clase política como suelo hacer cuando llegan estos casos explícan así vamos a ver por empezar a mí me gusta siempre ser muy muy didácticos en la medida de lo posible vamos a ver nuestro trabajo diario tenemos hay cuatro pilares es el pilar de las familias el pilar de los profesionales las administraciones públicas y las entidades colaboradoras estas cuatro pilares son lo que definen un poco nuestro trabajo y tienen que estar muy equilibradas claro por supuesto me refiero esto porque claro por digo y cuando hablo puedo digamos y voy a hablar además porque es necesario hablar de cada pilar nosotros las familias además pues no nos dedicamos esto no es una empresa somos una asociación sin ánimo de lucro cuestión que también a veces cuesta de explicar a los padres porque hay conceptos un poco raros por ahí pero bueno nosotros llegó el problema de la crisis llegaron los recortes y nos veíamos en la necesidad de hacer un ere un ere como todo el mundo sabe es un expediente de regulación de empleo donde antes de hacerlo y despedir a nadie porque intentamos que no nadie fuera a la calle que hicimos bueno pues miramos la legislación y vimos que reduciendo el tiempo de trabajo del trabajador o sea recortando horas de trabajo eso nos iba a ocasionar nosotros un ahorro el trabajador perdía muy poco porque otro porcentaje de lo que dejaba de trabajar con nosotros se lo cubría la administración y solamente había muy poco porcentaje de de sueldo que perdía es decir estuvimos seis meses en ere seis meses en ere que no despedimos a ningún trabajador hoy tenemos 45 personas de manera estable trabajando ojo esto fue en el 2011 tendríamos alrededor de unas 30 por ahí es decir pero no despedimos a nadie pudimos resurgir tuvimos que aportar esto es otra cosa y yo bueno otro de los pilares son las fundaciones como la queixa pero bueno nosotros con los medios de los padres que estamos de todos la gente que está mejor que hay gente que está muy mal claro nosotros no tenemos digamos cosas propias es decir la sede donde estamos es alquilada no tenemos una un patrimonio del cual poder hipotecar para ir a un préstamo etcétera que hicimos para no empeñarnos para no despedir a nadie cada padre pusimos lo que pudimos algunos no pusieron nada porque no podía esto creo que este tema está claro y docente me parece una auténtica vergüenza gobierne quien gobierne en esta región que se pueda dar y se plantea una situación como la que estos señores han podido llegar a ocurrir en la época que sea y gobierne el partido que gobierne me parece una auténtica vergüenza como ya hemos dicho tantas veces por parte de la clase política que corresponda más valdría que muchos políticos se preocuparan de efectivamente de conseguir un estado de bienestar social que es uno de los grandes pilares en esta en esta nación en este pueblo español y no le dirán rienda suelta tantas tonterías como dicen todos durante muchos días 24 horas diarias me parece una auténtica vergüenza qué importancia tiene el voluntariado y empiezo por ti césar que formáis parte de a nivel financiero de procurar que estas personas vivan con la calidad y dignidad que merecen qué importancia tiene voluntariado también para vosotros desde la fundación la de la hora social a caixa en el voluntariado de caixa bank somos empleados y también familiares y algún cliente pero nada se el principal un 80% más o menos somos empleados en estas asociaciones concretas de autismo la única actividad que solemos hacer son acompañamientos de ocio porque no tenemos la capacidad ni los conocimientos técnicos para para hacer una ayuda terapéutica con otros colectivos del tercer sector sí que colaboramos mucho más y hacemos actividades recurrentes todas las semanas actividades de deporte inclusivo actividades de lectura fácil muchas actividades pero no con el colectivo de de tea siempre por lo que hemos hecho pues es excursiones más ocio para ir a los chicos pasarlo bien nosotros aportamos la obra social paga el autobús estamos los voluntarios y lo que hacemos es pues pasar el día divertirnos pero no es un colectivo con el que nos sintamos tan capacitados como para porque es más delicado me gustaría decir porque parece es que claro él habla de su punto de vista me parece perfecto bueno no tenéis conciencia de lo que para nuestros chicos sí significa que vayáis allí claro la interacción el que van a venir de la caixa el que van a estar con ellos en que salen a acompañar las actividades para nuestros hijos nuestras hijas que tenemos en la asociación es increíble el beneficio que les supone eso aunque vosotros bueno mensajes que no hacen nada sí sí se hace hombre si fuera mejor no pero hay que reconocer que es una muy buena idea que tiene vamos a ver ya lo dicen ellos los trabajadores somos el alma de la caixa y es verdad entonces hay que o por lo menos a mí me toca decir y felicitaros por estas iniciativas de voluntariado que sí que tienen una importancia para nosotros muy muy relevante muchas gracias a nosotros también nos revierte porque esto es de ida y vuelta el voluntario luego hay retorno que no siempre tiene que ser económico final no no desde luego este no es económico en el voluntario el voluntariado tiene un valor social incuestionable yo creo que de hecho lo deseable sería que hubiera en función claro también de la estructura que fuera de cómo fuera la entidad pero yo creo que programas de voluntariado debía haber en todas las entidades ahora bien y remarco esto siempre tiene que ser un complemento los programas de voluntariado que se hagan siempre tienen que ser complementos a las estructuras profesionales ya existentes en los últimos meses estoy oyendo cosas que francamente me parecen muy descorazonadoras y es el hecho un par de lobbies he llegado a escuchar que las entidades no lucrativas tienen que tener dentro de sus filas a los profesionales mejor formados pero todos tenemos que tener un carácter voluntario mire usted no no puede ser o sea si realmente queremos ser serios vale no somos empresas creo inocente ya lo comentaba no somos empresas pero desde luego queremos por un lado tener a los mejores profesionales queremos profesionalizar como no puede ser otra manera a las entidades y a la vez queremos no pagarles nada es decir no el programa de voluntariado que debiera estar implantado en todas las entidades pero debe ser compatible y paralelo efectivamente con la estructura de ser voluntarios efectivamente con la estructura que ya haya de profesionales como las vuestras profesionales entonces desde que vive esa gente pues de verdad que se está escuchando yo de hecho esta misma semana precisamente en un curso del que hablábamos antes de habilidades directivas que estaba haciendo en la eoi en madrid se estaba hablando en eeuu se están alzando voces de la importancia de la importancia del voluntariado aquí también hay algún lobby en españa pero eso no puede ser tenemos que ir acabando como decíamos son 45 minutos ya aproximadamente los que llevamos al final que se han hecho cortos que se han hecho cortos pero no quiero que os dejéis ninguno de los tres nada en el tintero especialmente importante o menos cosas no van a quedar pero especialmente importante que luego no quede cuando no tenía que haber dicho esto así que empezamos por ti noce vale pues lo algo que quiero solamente dos cosas porque para ir terminando ya la primera a las familias cualquier familia que tenga sospechas de que su hijo su hija incluso el vecino ya no las familias sino los conocidos que puedan sospechar que hay un problema que puede ser autismo o no que acuda a la asociación nosotros ya estamos desde hace un par de años digamos habilitados para dar diagnósticos de autismo que acuda porque lo mejor es que a lo mejor se le vea y se le descarte no pasa nada y perdón y se descarte que no tiene pero si tiene hay que diagnosticarlo cuanto antes y empezar a trabajar cuanto antes es fundamental como antes decía susana empezar a trabajar con ellos porque aunque el proceso es lento hay resultado mejora tanto para el afectado como para el entorno y la segunda cosa que quería decir es a la administración vamos a ver administración sea la que sea las asociaciones sin ánimo de lucro somos un que me parece bien pero pero quiero decir al final la reivindicación es decir me parece bien porque somos muchísimo más de eso por eso proliferamos tanto más eficientes que la propia administración más ágiles más eficientes pero necesitamos una ayuda importante es decir y esto lo digo en plan generalista vamos a ver para la cualquier administración es no quiero decir ningún taco es estupendo vamos a ver yo soy administración y tú eres mi asociación tú me gestionas muy eficiente tú me das unos porque claro nosotros son nuestros hijos y queremos calidad al máximo está claro yo no voy a la que se merecen como cualquier ciudadano efectivamente simplemente hacer llegar el derecho de cualquier español lo dice nuestra constitución y además hay artículos esto el nombre del programa inocente inclusión en clave de derechos efectivamente inclusión en clave de derechos pues eso hay que tenerlo en cuenta porque claro no sólo les votamos a ustedes señores para que estén allí haciéndose no es una foto que hay que hacerse fotos que hay que hacer discursos pero hay que ayudar todavía más porque es su responsabilidad y para eso los ponemos ahí si yo tengo una administración que no me responde a las expectativas y a los derechos de las personas para que la quiero es decir porque nosotros y voy a poner un pequeño ejemplo tienes desde luego sus raíces que la podríamos explicar no en este programa en otro pero bueno por ejemplo hace nosotros este año pasado fue nuestro 15 aniversario vino personal de gautena que es una asociación de autismo del país vasco bueno saben ustedes que desde 0 a 18 años cualquier psicólogo terapéutica terapeuta etcétera logopeda que le haga falta una persona con autismo es totalmente gratuito pero es que a partir de los 18 años hasta el final de su vida están ayudadas por la administración en un 92% eso en el país en el país vasco es decir claro que se nos llena la boca de vender que somos claro entonces qué ocurre que se está produciendo por el hecho de vivir en el país vasco o vivir en otra zona una discriminación efectivamente desigualdad Susana por tener la palabra varias cosas como presidenta de la federación no presidenta no gerente gerente varias cosas simplemente primero como ya apuntaba inocente poner en valor el trabajo diario los 365 días del año remarco los 365 días del año con las ganas además con las que vamos siempre contra viento y marea muchas veces pero levantamos siempre la la el cierre como digo yo todos los días con una ilusión tremenda entonces poner en valor eso y luego de cara también a la administración pues varias cosas primero el establecer protocolos protocolos en sanidad protocolo en educación que no valen dinero que es una cuestión simplemente de voluntad política y de gestión y de gestión efectivamente y que nos harían en castilla la mancha ser todos ciudadanos exactamente iguales independientemente de que seamos vecinos de Cuenca o de que seamos vecinos de Tomelloso en Ciudad Real me parece entonces eso es muy importante establecer protocolos significa que al final no hay ciudadanos de primera ni de segunda y luego otra cosa en relación también a la ley del tercer sector efectivamente muy importante que se nos tenga siempre desde el minuto uno en cuenta a las entidades del tercer sector para poner el primer ladrillo ya desde el propio diseño de las políticas sociales ¿por qué? porque de nada bueno de nada todo trabajo es importante ¿no? pero sobre un texto ya hecho hacer aportaciones pues francamente queda un poco cojo entonces desde el minuto uno estar colaborando con la administración o la administración con nosotros o sea que sea bilateral en el diseño de las políticas activas desde cero desde cero partiendo desde cero en el diseño una vez que ya está hecho ahora ¿qué os parece? partiendo desde cero luego en la elaboración por supuesto no solo del diseño sino del propio texto y después también en la evaluación ¿vale? porque la evaluación podemos hacer mucho pero necesitamos un control un seguimiento y una evolución una cosita muy rápida para los dos hay unión en en esta digamos plataforma general de la ley de dependencia de los dependientes ¿hay unión entre todas las asociaciones federaciones asociaciones? pues el CERMI yo siempre lo pongo lo pongo en valor y de verdad no es porque nuestra presidenta coincida con ser presidenta también del CERMI tiene esa doble tiene esa doble militancia claro el CERMI ahora mismo en Castilla-La Mancha está funcionando como órgano de cohesión fantástico ¿por qué? porque cada colectivo tiene sus demandas sus necesidades entonces claro el tener un organismo que esté digamos no me gusta hablar de jerarquías pero bueno que esté más o menos a este nivel y que encuadre a todas las entidades nos vale de verdad para tener ese grado de cohesión que sea un paraguas que de alguna forma claro que efectivamente porque además si atomizamos el sector es decir si cada uno vamos al despacho de quien sea o con las reivindicaciones al final no se consigue nada particularmente de este sector entonces esa identidad sí 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 cérmica está la mancha en el sentido de verdad que podemos decir que que funciona muy bien de concluir yo me he quedado con la boca abierta de todo lo que he escuchado los dedos todo lo que he aprendido y de aquellas reivindicaciones en algunas de las que han hecho me ha llamado mucho la atención y no se va a olvidar en mucho tiempo que estos señores de desarrollo de Albacete hubieran tenido que hacer un ERE en su momento me parece algo lamentable y de auténtica vergüenza que en este país pasen este tipo de cosas no creo que se va a olvidar y lo voy a estar repitiendo el madre de un programa pero César muchas gracias yo creo que con todo lo que han dicho esta señora y este señor hemos aprendido mucho da pie para que toda la aportación que hace la obra social en la caixa se multiplique no sé por cuántos alguien me va a echar después la bronca muchas gracias no pero es una realidad es así yo lo primero quería hacerles a ellos una propuesta porque si no tengo mal entendido el día 2 de abril es el día mundial del del autismo y nos coincide con la semana social del voluntariado que hacemos nosotros dos semanas sociales al año y entonces ese día 2 como tenemos voluntarios en todas las provincias de Castilla-La Mancha tenemos acción social en todas las provincias de Castilla-La Mancha muy fuerte y tenemos cinco asociaciones bueno seis asociaciones pero todas las provincias podemos hablaremos despacito pero podemos hacer un acto bueno como por vuestro día mundial y nuestro voluntariado conjunto además la federación cumplimos diez años cumplimos diez años efectivamente es verdad tenemos ya que hablarlo muy bien y nada y simplemente para despedir nosotros continuar con nuestro compromiso desde Fundación Bancaria La Caixa en los grandes números en los grandes proyectos seguiremos superando los 500 millones de euros y seguiremos siendo la primera obra social del país y luego también en la parte descentralizada en la parte de llegar a donde no llegan los grandes proyectos pues seguiremos continuamos con nuestro con nuestras inversiones con nuestros ayudos con nuestro presupuesto con la atención terapéutica que ha sido el último que os hemos dado cuando tengas una reforma seguir presentando presupuestos proyectos que nosotros seguiremos colaborando para intentar entre todos que esta sociedad sea más accesible que esta sociedad sea sobre todo más inclusiva bueno muchas gracias por invitarnos muchas gracias gracias pues yo les tengo que decir que programas como estos son los que dan un gusto hacer y hay otro tipo de programas y de entrevistas que no da tanto gusto hacer y que a veces no hay más remedio que hacer pero que evidentemente es lo que esto le llena a uno y particularmente a este grupo multimedia de comunicación que pese a quien le pese es el decano de la prensa digital en Castilla-La Mancha realizando un periodismo abierto por supuesto libre, participativo y plural yo sé que esto hoy en día para muchos pues no les cae bien porque claro el hecho de hablar de todo el mundo bien o mal y que todo el mundo participe pues a uno les cae bien y a otro les cae peor pero eso es lo que tenemos y para mal de muchos pues resulta que como somos el medio digital de Castilla-La Mancha pues algunos galones hay que ponerse y el que quiera pues que venga detrás y lleve 20 años en él haciendo lo que nosotros estamos haciendo nosotros siempre vamos a apostar sobre todo por las causas más necesitadas por motivar conciencias y por conseguir que estas asociaciones estas asociaciones y sobre todo los usuarios que a quien representan tengan aquellos derechos por supuesto aquellos deberes también que tenemos el resto de los ciudadanos evidentemente en este caso de Castilla-La Mancha enhorabuena por ser como sois Inocente Jiménez de Raiz Presidente de la Asociación de Desarrollo Autismo de Albacete Susana Hernández Gracias Gerente de la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha y por supuesto César Jiménez Responsable de Acción Territorial de Caixabán en Castilla-La Mancha y Extremadura un verdadero placer un orgullo muchísimas gracias gracias a vosotros y a todos ustedes pues nada síganos cuando quieran y a las horas que quieran este ha sido un programa del CERMI con el nombre de Inclusión en Clave Derecho en programa del CERMI en colaboración con el Grupo Multimedia de Colaboración La Cerca en este 20 aniversario que estamos generando muchísimas gracias y a que sean felices gracias 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 Gracias